Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es martes 4 de octubre del 2022 y pues bueno, ya estamos aquí para una fragancia más, la fragancia del día. Y hoy traigo Absolute Santal by Sensus de Avon. Esta fragancia es para los amantes del sándalo. Aquí tenemos un sándalo muy, muy presente. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Wow, huele muy bien. Me quedé. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos sándalo como protagonista y está acompañado de cardamomo y hojas de violeta. También tiene un poco de pimienta y cuero. No sé si te acuerdas que ya hice yo la reseña de Absolute by Sensus de Avon, que es una fragancia de Avon que tiene madera de oud, sintético obviamente. Pero que tiene un muy buen aroma, muy buena duración, muy buena proyección. Se me hace un excelente aroma para comenzar a probar o probar por primera vez a lo mejor este aroma de oud. Creo que es una buena opción, muy económica. Y esta, bueno, no tiene nada que ver. Yo aquí no huelo a alguna semejanza, ¿no? Digo, para empezar, aquí no está declarada la madera de oud. Es más bien mucho sándalo. Con estas especias, cardamomo, pimienta. Huele muy rico. La pregunta obligada. ¿Se parece a Santal 33 de Lavon? No, no se parece. No es un clon ni mucho menos. Pero tiene esa vibra, ¿no? Finalmente porque tiene ese sándalo presente. Huele muy bien. Si a ti te gusta el sándalo, esta es una opción. No puedo decir que es una buena opción por lo siguiente. A diferencia del Absolute, que es una bestia, proyecta bastante, dura un montón. Este no. Este podría decir que ahora sí le hace honor a las fragancias de catálogo. Su duración es muy baja. Al menos en mi piel, 4 o 5 horas. Es cierto que huele muy bien. Huele muy rico. Tenemos un sándalo cremoso, exquisito. Con el cardamomo y las violetas. Pero la duración deja mucho que desear. Por el precio, pues sí la recomendaría, ¿no? Si te... A lo mejor andas un poco corto de presupuesto. Pero sí vas a tener que reaplicar, ¿no? Si tienes una jornada de, no sé, 10, 12 horas. Probablemente tengas que reaplicar hasta dos veces. Para que esto te rinda bien, ¿no? Esa es la parte que no me gustó. Porque venía yo de una muy buena experiencia del Absolute by Sensus de Abón. Y luego me encuentro con esto. En el aroma no tengo queja. Es un aroma muy rico. En la proyección, duración. En ese aspecto sí quedó a deber. Sobre todo porque me dejó muy emocionado la anterior. Entonces, yo tenía altas expectativas con esto. Pero bueno, expectativas que no se cumplieron. Es una fragancia que te deja con un... Con un mal sabor de boca en ese sentido, ¿no? El aroma es un aroma personal. No proyecta, ¿no? Te quedas con el aroma para ti mismo. Digo, igual y si a ti te gusta ese tipo de fragancias que no sean escandalosas. Y que te guste oler nada más tú. También está perfecto, ¿eh? Digo, yo no quiero decir que a ti también te tenga que gustar igual que a mí. A mí me gustan escandalosas. Que proyecten, que a mí me huelan a 10 metros. Esas son las que me gustan. Estas que son más discretas. No me gustan tanto en ese aspecto. Pero, digo, yo sé que también hay gente que disfruta de las fragancias. Que no son escandalosas. Que no le gusta llamar la atención. Y eso está perfecto. Y si tú eres de esas personas. Esto, esto. Y te gusta el sándalo. Esto sería una muy buena opción. Pues bueno, esa fue mi fragancia del día. Nos vemos mañana para una fragancia más. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Te agradezco como siempre todo tu apoyo. Nos vemos mañana. Mientras tanto, cuídate mucho. Lávate bien las manos. Y música.